Hola, hola, querida gente mía, pues aquí les quiero hacer un pequeño video para que vean cómo está la callecita, está bien, mala, miren, así toca aquí, caminar en esta calle, bien, malita está. Miren, ahí me bajé yo del mundo, porque qué barbaridad como está, miren, duplas ahí va, a ver si no se cae, porque sí está bien fea la calle, demasiado de feita, porque aquí no nos vienen a arreglar la calle, bonito fuera que viniera a arreglarla, pues no hubiera así este problema, aquí están los carros, les cuesta aquí para pasar. Y uno también, por miedo de no, bueno yo, miedo de no caerme, que me vayan a botar, mejor me bajo y camino. Los puestecitos están horribles, feos, yo me bajo y este, después me subo, el puestecito no está bueno. Miren, aquí sí está bien hondo de polvo, ya voy cansada aquí, miren, ahí voy encascada, porque por un somatón no me golpeo la cabeza, así que así me toca que ir. Ay, 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 no me lo quito porque, este, me cuesta, me lo metiendo, sacando, poniéndomelo, ya voy cansada, a ver. Y me dieron los pies, como los llevo, de polvo. ¿O está feo? Está feo esto, y ahí va otra vez, me volví a bajar porque todas las trepadas son las que están más feas. Se llevan las patas en el suelo para detenerse, dice, por sí, se va por un lado, no se cae, pero miren qué, yo con Gina voy, miren qué patitas las que llevo yo, porque esto está hondo de polvo, miren. Miren cómo está, ay, no, ay, sí, cuesta para salir, y yo voy porque, de veras, uno siempre necesita salir, hacer algún sumandado, alguna cosita que uno necesita. Viene que salir porque las tiendas de aquí, a veces uno no encuentra, va, lo que uno necesita, porque aquí, pues, ay, ya no aguanto, gente. Ay, muy cansada, este, pero le tengo que salir uno porque no encuentra las cosas, va, no, porque ahorita, miren qué, de pura necesidad sale uno porque está acá ahí. No, miren, uy, sí está feo, peor, se está poniendo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Vieron que, miren, esta es pajada con vueltecitas. que ya me estoy esperando para volverme a montar los pedazitos bueno, me monto ahí, caminé, así miren como se mire para allá está bien bonito todo ahorita está todo despejado porque el sol viene saliendo con todo está todo despejado aquí miren, nos parqueamos un momentito en el puente pero viéndolo bien como dejó el río de aquí va de feo o sea, como amplio vamos a ver ahí está el río de San José al Naranja me enviamos la rampa donde pasaba antes la rampa antes uno abajo sí ahí abajo del puente ahí por bajo pasaban los buses y los parros más antes que no estaba este puente mire allá como se mira bonito mire como está de flores el palo de mango ay, sí, sí tiene ahí con la cámara no se puede captar las flores pero ese palo de mango que está allá en el bordo está llenito las flores las flores van a ver mango suficientes uy este aquí miren quería mostrar aquí arriba el río ay, aquí está alto a mí está miedo me va a ver para abajo como no sirvo para ver las alturas me da nervios así me hacen los pies ahí está la por allí la coquera ahí es donde está la piscina donde vienen bastantes personas nosotros ya hemos venido pero hoy tenemos años de no venir tenemos años de no venir nadie nos patrocina una venida a la piscina y como venimos nosotros ahí está la piscina ahí está la piscina tenemos como a ver cuánto tiempo de no venir ahí a darnos una bañadita ahí está la canchita de euros allá está la cancha también el fútbol ahí o los lugares allí está la canchita donde juegan cuando viene uno allí puede pagar una hora no sé cuánto allí me acuerdo cuánto cobran por jugar va un rato un rato un rato 5 dólares pues de arrancar ahí para el río. Se baña ya y quiere venir a meter en el río. Porque ahí está bien cerquita, miren, ahí para ahí, ahí está el río. Está bien facilito. Uy, bueno. Vamos arriba, dos hipotes. Vamos arriba, dos muchachos. Sí. A mí me da miedo, yo mejor voy a vueltas ruedas. Cuidando las llantas. Ah, por no caer, porque ya me somató una vez. Cuidando, cuidando la charla. Sí. Ya una vez nos caímos así como el año pasado, parece que fue usted. Nos caímos ahí en la calle que les mostré ahí, van a ver en el video, que caímos en el polvón, pero gracias a Dios no los golpeamos, no los empolvamos, ni los mirábamos en el polvón. Pero los vimos, los vimos bien suavecitos, que yo no me golpeé. No, de ahí los vimos hasta allá. Para más cuando me caí hasta ahí, la vez pasada que me safe el brazo, no, pues sí, bien fácil me lo safe y esa vez que nos caímos del moto no me golpeé. Bueno, aquí va, quería mostrar un poquito cómo quedó el rijo, el gran pedrero que así hay. Es poca el agua, va que se ha consumido bastante, estaba bien, bien grande. Y ahora se ve que está bien bastante poco de agua, ya se mermó, como ya estamos a medio verano casi, ¿verdad? Va consumiendo el agua acá. En el invierno se ha hecho unas crecientes enormes, con que las ha hecho aquel río de nosotros. Miren, hasta allá llega. Las señas, con la correntada de eso. Sí, sí, qué bárbaro, ya se ha hecho unas crecientes. Enorme. Vea que esas florcitas se puede comer usted. Es madre que acá. Ajá, esas florcitas moradas. Sí me han dicho a mí que hay revueltitas ahí con huevitos así, fritos, y no sé, va a andar. Pero como cuando uno no las ha comido, cuando uno no las ha comido, no se siente... Las he puceado porque no voy a hacerme guay en barba. Me voy a hacer daño por andar comiendo lo que nunca ha comido. Cambio la flor de loroco, sí es rica. La flor de isorte, loroco. Es así, es sabroso. Es rico. Bueno, entonces ahí nos vemos en el próximo video, mi querida gente. Bueno, bueno. Bendiciones para todos. Saludos para todos.